Víctor Galvin nos tiene información. Vic, ¿dónde estás? Te escuchamos, adelante. Nos ubicamos a las afueras de la Escuela Secundaria 71, que se ubica sobre la avenida 414, en esta zona de San Juan de Aragón, y es que se ha solicitado el apoyo tanto de unidad médica como de elementos de la Policía de Ciudad de México. Y es todo este movimiento que estamos observando en estos momentos, y es que desafortunadamente, pues una menor se encuentra herida. Aparentemente se registró una riña al interior de este plantel educativo, y quien pudo haber señalado o señalan como al agresor es una madre de familia de una compañera de la menor, que desafortunadamente, después de enfrascarse en algunas palabras, pues la comenzó a agredir, provocándole lesiones principalmente en la cabeza. Eso ha provocado que llegaran unidades médicas, tanto del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, como personal de Protección Civil de la Alcaldía Gustavo Amadero, que hace algunos momentos ha salido de este plantel educativo, para precisamente determinar las circunstancias en las cuales se encuentra. Es amplio el movimiento policíaco, y todo esto con la finalidad de poder tranquilizar a quienes son los responsables de los menores que se encuentran al interior de este plantel. Y pues bueno, vemos el movimiento policíaco que en estos momentos se está presentando, y autoridades que permanecen a la expectativa ante esta situación registrada hace algunos momentos al interior de este plantel educativo. Es la información que tenemos aquí en la colonia San Juan de Aragón, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero. Te lo agradezco muchísimo, pues estaremos al pendiente. Ahí está una menor herida en este punto. Gracias por ver el video.